Hello Yo chica Una vez mas El platito del sueño Bátate Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Papi vamos a la disco Pa pasarla rico Mucho mas guardia en tico Pa quedar mareadito Y guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneandolo Tu eres asesina La mano pa'l aire el pom pom pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera Cada quien lo mueve como quiera Pero malo pues Atao 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 Vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo, todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo, todo el mundo entero sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das hasta el piso, mamá, de una el corazón se me empieza a llerar Lo man en la disco me dice, en algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza mini a ese bam bam bam, y yo ven 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 Muy bien hoy, sé que estás activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua arriba ya no tengo en la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Pátate, ah, party, vamos a andar de acá, manica This is balance, no la bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma 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 Colombia, Parma